Ojito, nueve altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Júcar recibían las informaciones de la dana, pero no alertaron ni hicieron nada. Hasta nueve altos cargos y técnicos de la Confederación del Júcar estaban al tanto de la situación crítica de la dana en Valencia, y en concreto del inmenso caudal que arrastraba el barranco del pollo. Así lo constata un correo electrónico al que ha tenido acceso diferentes medios y donde aparecen los destinatarios que estaban recibiendo la información, pero no alertaron ante la grave situación que se avecinaba. Verán, en concreto, en un correo enviado a las 17.56 del facídico día 29 de octubre, antes del famoso correo de las 18.43 que mandó la Confederación Hidrográfica del Júcar alertando de la situación del barranco del pollo cuando éste ya se había desbordado, aparecen en destinatarios, ojo, no uno, ni dos, ni tres, sino nueve altos cargos, repito, nueve altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Júcar que pese a tener información no tomaron la decisión de actuar. Y estos tíos no van a la calle sin derecho a paro. Es todo indignante y es propio, desgraciadamente, de la educación del miedo en el que están metiendo, en el que nadie quiere ser responsable absolutamente de nada. Se quiere tener el puesto, pero no se quieren tallar las responsabilidades de lo que acarrea el puesto, se quiere tener el sueldo sin el riesgo. Pero vuelvo a lo mismo. Por la falta de competencia, no lo olvides, la falta de competencia. Claro, ¿cómo no vas a tener miedo ante algo que no conoces realmente? Claro, pero aún así, si fuesen medianamente personas íntegras, dices, bueno, yo no conozco, pero tengo técnicos a mi alrededor y me dejo asesorar por esos técnicos. Pero es que esta gente están, cuando digo esta gente, es todos estos miembros del Partido Socialista, del Partido Popular, que están metidos en todas las instituciones y que al final no saben, no saben y están al servicio de sus partidos políticos, única y exclusivamente y no del pueblo español. Pero volvemos a lo mismo, es como los incendios, los incendios se apagan en invierno, se apagan cuando se limpian los bosques y las inundaciones, cuando tú no limpias, las veredas de los ríos, ¿qué es lo que ha pasado? Si es que lo estamos viendo, ¿qué arrastra un montón de caña? ¿Por qué? Pues porque estaban sucios y todo eso hace tapón y cuando de repente el agua desborda esos tapones por la suciedad, por este fanatismo climático que ataca al hombre y ataca a la naturaleza, que no te dejan limpiar, pues claro, llega la ola y cuando llega la ola es que arrastra coches, que es lo que mata, golpea. Es que esa ola es la que mata, te lo puede decir cualquier ingeniero de caminos. Lo que realmente produce el problema, las muertes y la desolación es la ola, ese tsunami que llega de golpe y se lo lleva todo, no el crecimiento poco a poco del agua, te da suficiente tiempo como para poder buscar una salida. Vamos a seguir, por favor, centrando en esta noche de viernes la jugada. ¿Tienen boli, papel, el viernes están en familia? Apunten, por favor. De momento tenemos a nueve altos cargos que los tíos deben de cobrar una pasta, que pagamos ustedes y nosotros. Tenemos nueve altos cargos y técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar que estaban al tanto de la situación de la dana, ¿vale? Vayan apuntando porque les voy a dar algunos datos esta noche. Y luego ya guarden el papelito y mañana reflexionan. Segunda, la Generalitat Valenciana supo que se desbordaba el río porque llamó un alcalde. Se lo explico. Cuando todavía no hay ni siquiera una cifra definitiva de víctimas mortales y los vecinos de las 69 poblaciones afectadas están asoladas en Valencia, siguen deseando despertar de la pesadilla el análisis de los hechos para apuntar hacia un único responsable de la catástrofe, se sucede día tras día. Verán, la consejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, salió ayer mismo a responder algunas informaciones que apuntaban a que fue la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, la que llamó en varias ocasiones para decirle que activara a la UME. En estas conversaciones, al parecer, le estaría advirtiendo también de la necesidad de tomar medidas urgentes. Porque ¿para qué iba alguien a decir que se despliegue la UME si no hay una emergencia? No sería para echar una brisca. Es indignante. O sea, que la UME, que está precisamente para catástrofes de este tipo. Pero no en España. No en España. Fuera de España. Fuera de España. Para eso sí está la UME. Pero al final, volvemos a lo mismo, los recursos no son del Partido Socialista, no son de Pedro Sánchez, no es ni siquiera de ese miserable teniente general Javier Marcos, indigno y que manche lo diforme. No, no son suyos. No son sus soldados. No son sus soldados. Son los soldados de España. Y que denieguen el auxilio necesario a españoles que se están ahogando. De la ideología que sea, me da igual. Españoles que se están ahogando. Que han perdido todo. O sea, imaginemos el domingo cuando aparece Pedro Sánchez, que está viendo pillaje. 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 Ya sabemos todos de esos inmigrantes ilegales que hay por ahí. Pillaje. Robos. Pero no ya solo de los comercios. Robos en las casas. Porque no hay policía desplegada. Y de repente se presentan el domingo. Después de cinco días en que no ha hecho nada Pedro Sánchez ni ese teniente general miserable Javier Marcos. Sin honor ninguno. Un pelota. Llegan a un sitio que llevan cinco días solamente con voluntarios de toda España. De todo el pueblo español que se ha levantado y ha llevado ayuda. Se encuentran que no hay policía. Llega Pedro Sánchez con más de 50 coches de policía. Y dice, o sea, que para que esté sinvergüenza criminal y delincuente porque su mujer está imputada por robo. Su hermano está imputado por robo. Es que es una familia que es que le gustan los bienes ajenos el de Pedro Sánchez. Pero es que ahora estamos hablando de muertos. Llegan más de 50 coches de policía. Gente que no sabe si es viuda o no viuda porque ha desaparecido su marido o su mujer. Y no hay comunicaciones. No hay comunicaciones. Ahora Revuelta ha puesto, gracias a Elon Musk, que ha mandado unas antenas satélite para que pueda haber comunicaciones. Pero ahora, ocho días después, y los voluntarios españoles, no ese miserable deteniente general pelota que hay ahí, que tiene los recursos y que no los ha utilizado, que los ha denegado, se encuentran que no sabe si soy viudo o no viudo, que no sé si mi hijo se ha muerto o no se ha muerto, que sí sé que he perdido mi casa, que sí sé que he perdido mi negocio, que me están robando porque no hay policía. Y llega Pedro Sánchez a hacerse una foto con 50 coches de policía y dice, ¿y esa policía qué hace que no me está ayudando? Es que es indignante, es indignante. Pedro Sánchez, además de estar todo, todo su entorno imputado por robo, es que en esta estamos hablando de muertos.